Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca habría sondeado a Daniel Ortiz para reemplazar a Jonathan Maidana. ¿Es un hecho de la salida de Jonathan Maidana? Esa es la pregunta, pues Toluca ya pensaría en Daniel Ortiz como sustituto. Después de un pasar por nada alentador con José Manuel de la Torre al frente del equipo de Toluca, la directiva determinó ponerle punto fin a su ciclo y darle oportunidad a Carlos Morales. Pero además de realizar un cambio en la dirección técnica, es un hecho que habrá de darle una reestructuración al plantel. Posiblemente en esas variantes que piensan las autoridades de los Diablos Rojos entre la idea de darle salida a los elementos más longevos. Es por eso que la continuación de Jonathan Maidana no está garantizada, sobre todo porque Vélez Sarnfield lo quiere y su contrato con la institución termina en diciembre. Los choriceros ya tendrían un plan B. De acuerdo a la información que brindó Nahuel Ferreira en su cuenta personal de Twitter, quienes manejan la parte deportiva del cuadro del Estado de México, estarían dando los primeros pasos para adelantarse antes del comienzo del mercado de pasos del invierno. En los últimos días desde Toluca se contactaron con el agente de Daniel Ortiz para conocer la situación contractual del jugador del Godoy Cruz. El central sería una de las opciones que maneja en el futuro del posible reemplazo de Jonathan Maidana de cara a diciembre, informó el reportero en sus redes sociales. Además, el periodista dio más datos sobre el elemento paraguayo de 28 años. Es por escándalo el mejor central del plantel actual de Godoy Cruz, fuerte en el mano a mano, por arriba saca todo y también es de pierna fuerte. Lo único en contra es la falta de continuidad con la que viene. A ti, aficionado Escarlata, ¿te gustaría que llegara este jugador para diciembre? Comenta allá abajo.